En tu sistema New Generation Q Soporten Tenemos tu música Tenemos tus videos Escándalos.tv La nueva era audiovisual Producciones Ortega 507.com West Car Audio 507 Inspiración El Poder Hernández Ay, 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 ay Tus dulces besos me llegan al alma Me sientas feliz, mi amor Le estrechas de todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las Maicetas Ay, 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 ay Tu dulces besos me llegan al alma Me sientas feliz, mi amor Y al estrechas de todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero, lo que más amé De ti perdidamente enamorado De tus ojos de yo Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer Entiendo que el cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Y eres todo para mí, mi amor Ay, ay, ay Penelo Penanín Y los diamantes negros Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarte eternamente Para eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero Vivo enamorando de tu amor Tu caricia loca Me condena Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Vivo enamorando de tu amor Tu caricia loca Me condena Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Mi rosa con espina Te llevo a cada riconcito de mi corazón Dulce clavel Pero me jugaría la vida Con tal de olvidarte Y no sufrir Si cada vez que te recuerdo Suele lastimarte Eres mi rosa con espina La que tanto amé Yo sé que no debí quererte Pero cómo hacer Para evitar Todo este mar de sentimientos Que ahoga mi alma Y mucho más Ahora que tu amor he perdido Quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser Y ya no sufrir más ¡Ay, hombre! Sentimientos De Eduardo Sedeño El señor de los temas Ha sido un cruel castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probar de tu amor Sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Papá Pepo Papá Pepo Mamá Rebeca Rebequita Rebequita Y fundi Allá está en el che Ha sido un cruel castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probar de tu amor Sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos Que se ahogan con mi llanto Amor prohibido Que tortura mi alegría Mi corazón sigue de ti Enamorado Nuestro amor ha sido Donde en la sociedad Una historia media Sin poderla contar Un amor prohibido Y a la vez tan fiel Un camino sin final Junior Graphics ¡Vamos en pie! Y el pinilla Y sus barbas Nadie sabe nada De esta inmensa pasión De este gran romance Que vivimos tú y yo Yo le miento a ella Tú le mientes a él Somos cómplices de amor Tu no me buscaste a mí Tampoco yo te busqué Tan solo y te vas allí Me miraste y te miré Y desde entonces Fue naciendo esta aventura Que nos transporta Más allá de la locura Tú no me buscaste a mí Tampoco yo te busqué Tan solo y te vas allí Me miraste y te miré Y desde entonces Fue naciendo esta aventura Que nos transporta Más allá de la locura Esto es porque tú y yo Vivimos en lo más lindo Pero peligroso Aunque dicen que lo prohibido Si huele a peligro Es más sabroso En la cárcel de la pasión Los dos estamos condenados Por ser cómplices del amor En este bonito pecado Nadie sabe que entre tú y yo Hay un romance apasionado Porque para vernos mi amor Con la mirada nos hablamos Cuando nos amamos con loca pasión Se detiene el tiempo Se para el reloj Hay Estos dos tontos No saben que tú y yo Somos cómplices del amor Hay Amor Cuando nos amamos Con loca pasión Se detiene el tiempo Se para el reloj Hay Estos dos tontos No saben que tú y yo Somos cómplices del amor Hay Como me duele tu adiós Después de tanto querernos Y de amarnos Hasta el amanecer Escandalízate Tanta tristeza Porque vuelves con él Espada de doble filo Que atraviesa Sin piedad Todo mi ser Siento que no puedo más DJ Sergio Junior Amor No me sigas lastimando No quiero vivir así Vagando entre fantasías De tenerte Y de perderte a la vez Haciendo ver Que mi alma No me duele Que es inmune al dolor Tú te vas como si nada Brotan lágrimas De mi corazón Y nunca piensas en mí Mientras tanto mi vida se acaba Mi aturdido orgullo se vuelve infeliz Y siento pena por quererte así Y siento pena por quererte así Y he pensado olvidarme de ti Pero vuelves a amar Y me agobia con tanta ternura Y me rindo a tus pies Y todo aquello que quise olvidar Se desvanece y te vuelvo a querer Tal vez se está pensando Que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes con un muñeco? Me llenas de cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre tuve la dicha De ser feliz Pero con tu presencia Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdichado Estás escuchando Escándalos TV Hay amor Penelo, penanín Y los diamantes negros Hay en pricolón Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste es mí Y ahora lloras Te lamentas Te arrepientes No hay dudas Pero yo no me arrepiento de nada Ni esta Ni en la otra vida Si hay que sufrir se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado ¡Epa! Y un hombre apasionado Y un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado ¡Epa! ¡Vaya lana aquí! ¡Celulares del oeste! Me invade una tormenta de recuerdos Que poco a poco Quiere acabar con mi vida Y trato Escapar de este tormento Pero tampoco Puedo encontrar la salida Para la princesa Ambar Ariane Moreno El fuego Se apagó con el silencio De nuestro amor Que hoy navega a la deriva No entiendo Porque cuando más te pienso Una tristeza Se va sumando a las heridas Ay, 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 ay ¡Qué bonito suena ese acordeón Con el de Jesús! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vivir sin tu amor Mi noche No tiene cuándo acabar Porque un gran dolor Se esconde De mi alma Y me causa mal Y al ver que no estás Esta soledad Me quiere matar Ay, 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 ay Amarte más no puedo así Tú lo que hiciste Mi amor fue sincero Hasta fuiste mi desnuelo Tanto que sufría por ti Mi insistencia no fueron darte amor Fui víctima de tus mentiras Causaste más de mil heridas Disfrazada de tu gran traición La inspiración De Ángel Monroy Allá en Pancadaca Porque inspiraste Las ilusiones de mi corazón Siempre te quise Sin nada cambió Solo quería tu amor De mi lado te fuiste Sin importarte nuestra relación Soy aquel hombre Que de los errores aprendió Música Música Porque inspiraste Las ilusiones de mi corazón Siempre te quise Sin nada cambió Solo quería tu amor De mi lado te fuiste Sin importarte nuestra relación Soy aquel hombre Que de los errores aprendió Que de los errores aprendió Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Que me ha conquistado Se quedaron tus recuerdos En el olvido Mi cama no te extraña Mucho he sufrido Los besos que me diste Ya se borraron Tengo un nuevo amor Que me conquistado Gracias por enseñarme Los juegos del amor Hoy vivo feliz Gracias a tu adiós En mi vida he brindado El corazón Para personas como tú Con fuerza de ilusión Música 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 Tú fuiste esa aquella ilusión De que me enamoré Por primera vez Ahora te vuelvo Te vuelvo a ver Se atrameció todo mi ser Música Andrés Espino El compositor Ayer fuera arriba Música Si es tan linda Cual amanecer Pues tus ojitos Me miraron profundo Siento mis labios Sobre los tuyos Hoy hay momentos Que me olvidaré Música Y no he podido arrancar De mi ser Todo ese amor Se quedó aquí conmigo Hasta un poema Llegué a componer Hoy me doy cuenta Que aún no te olvido Música Lindo momentos Vivimos tú y yo Y que consuelan a mi corazón Me duele tanto No haberte feliz Mientras por ti Te muero de amor Si volvieras junto a mi La que acabaría con mi sufrimiento Yo no sé vivir sin ti Siempre te he llevado Dentro de mi pecho Música 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 Ya no quiero más sufrir Quisiera tenerte aquí entre mis brazos Yo no sé vivir sin ti Ay, como te extrañamos No se ve el cuarto Música Recuérdame En el instante que te sientas sola Y extrañas mi amor Cuando la vida te reclame Ya grito por decirle adiós Aquellos sueños que forjamos juntos Aquel destino que nos prometimos Para los dos Música Ay, que amor Gózala, Luis González Música Duele saber Que fue a mi tarde Para darme cuenta Que se terminó Que eres mi nieta Aquella desperdida Que todo acabó Y desde entonces Te llevaste mi alma Entre equipas En varios pedacitos Mi corazón Ay, ay, ay Penelo Penanín Y los diamantes negros Y te vi partir Te dije adiós en silencio Mientras dejaba tirada Toda nuestra historia Todo nuestro amor Y tu recuerdo que mata Y a poco Tienes a mis pensamientos Mismas del momento Llenos de pasión Y dejaste aquí El aroma de tu cuerpo Y una tristeza que amarga La dulce sonrisa que me enamoró Extraño en las madrugadas El despertar de un te quiero En la entardía Aquellos besos Que nos embriagaban Haciendo el amor Las gemelas Andrea y Paulette Ahí están Y yo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Y tan cerquita de mí Y tan lejos a la vez Y llevo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Y no te dejaré escapar Y no te dejaré escapar Y no te dejaré escapar Oh, me oiga, me invade tu recuerdo Oh, me oiga, si todavía te quiero Se me corta la vida y nada te olvido Si me invade tu recuerdo Sigue esperando el día que vuelvas conmigo Y acabar mi sufrimiento Ay, ay, ay Oye, eso yo se me pinto Ni te imaginas que tanto Me han hecho falta tus manos Estás sin rumbo a mi vida Si ya no estás aquí a mi lado Ahora Giselle Domínguez Si a tú no me quieres ni mirar Me das la espalda Eso me hace pensar que tú tienes otro amor Si hay algún tiempo se te nota muy cambiada Si no me amas Dilo por favor Si no me amas Dilo por favor Siento que tú te temas al mirar Porque no hay nada Para que yo pueda cautivar tu corazón Ya te di yo aquel cariño con el que me amaba Si no me amas Que yo me voy Que yo me voy Entonces ahora Que yo me voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tan pronto me dices Te amo Que soy el amor de tu vida Anoche rico la pasamos Fueron los tequilas Aunque seas un papacito Amarte no es enseguida No Tienes cara de picaflor Y no soy fácil mi vida Pa' esa gente que se enamora en un día Rápido como flash Para enamorarte Para entregar a tu corazón Lo que rápido empieza Suele acabarse No quieras distrazar el amor Te la pasas llamando De mesa al Instagram En tus historias foto de los dos Con un te amo y corazones Pero yo no estoy pa' juegos, no ¡Qué pereza! Porque estoy dura Soy sexy, estoy bien rica Soy una mamacita Que no está pa' juegos, no Háblame claro Si esta bebé a ti te gusta Y tú quieres un grubeo No me hables más de amor Son los sentimientos Colorado, colorado Amable Mavín Moreno Se va el amor Tristemente cuando no lo imaginé Un gran dolor Con la sombra del recuerdo me dejó Y los besos que nos dimos Con pasión El silencio de tu ausencia Los borró ¡Ay, amor! ¡Abra, amor! Bienvenido sea el dolor Si es causa de arrepentimiento Para la princesa Ámbara Díaz de Moreno Mi corazón Aún no entiende Cómo pudo suceder ¡Ay! Que la ilusión Que empezaba Tan ardiente Se apagó Y es muy cierto Que el destino La truncó Westcar Audio 507 ¡Ay! Llora Guitarra llora Que sentimientos Penelo Penalín Y los diamantes Negros Cuando quisiera no dejarte ir Pero comprendo que esa no es la opción Yo no soy nadie para reprimir Las decisiones de tu corazón A veces pienso que mejor así Tú y yo sabemos que se va el amor Solo nos queda tener que sufrir Y aceptar nuestra separación Bendito el reto, ¿no? Evarito Pérez Allá en Chiriquí Y cómo olvidaré tus lindos recuerdos Si mi corazón a tu amor se aferra Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra Y cómo olvidaré tus lindos recuerdos Si mi corazón a tu amor se aferra Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra En guerra brisada no mueren soldados Y si muere ya tú sabes Transportes que me rica Es tan confuso eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos Yo siempre para ti Un amor a mediadas No quiere mi corazón No quiere mi corazón Es mejor la verdad Que agonizar en el dolor Chichito Ramos Estás escuchando Escándalos TV Mi alma no aguanta más No quiere sufrir más Te lo pido por favor Que estoy muriendo Que estoy muriendo Mi alma no aguanta más No quiere sufrir más Te lo pido por favor Que estoy muriendo Mi alma no aguanta más Mi alma no aguanta más No quiere sufrir más Te lo pido por favor Que estoy muriendo Mi alma no aguanta más No quiero sufrir más Te lo pido por favor Que estoy muriendo Dime ya si no sientes lo mismo por mí Pero ten presente que estuve siempre para ti Ay, dime ya si no sientes lo mismo por mí Pero ten presente que estuve siempre para ti Seguimos a la vanguardia Se equivocaron en aquellas cartas que te tiraron Nunca en mi vida había faltado a tu querer Hoy te confieso que jamás te hice daño Te confundieron, ahora es muy tarde para volver Corazón Fuiste mi vida, la consentida de tantos años Y sé muy bien que donde estés recordarán Tanto el momento que hoy son parte del pasado Y ese ranchito que anhelamos solo en sueños quedará Escandalízate Dime que puedo hacer Hacerme indiferente Ese cariño ardiente que me está matando De ti me enamoré Sabiendo que lo nuestro es un amor prohibido Un querer dulce y amargo Yo sé bien que a tu nido has de volver Quisiera desistir Quisiera desistir Y llegan tus caricias seduciendo mi alma apasionadamente Y rendido ante ti Puede más la ilusión de luchar por tu amor que pensar en perderte Yo sé bien que a mi brazo volverás Música 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 DJ Sergio júnior Te di mis besos aquella noche de amor Nos dio la luna, nos dio los rayos del sol Música En el silencio acariciaba tu rostro No había palabras, solo reinaba el amor Música Te di mis besos aquella noche de amor Música No dio la luna, nos dio los rayos del sol En el silencio acariciaba tu rostro No había palabras, solo reinaba el amor Música Ay chaparrita Música Y existen, por eso hay gracias a Dios Pensé que era un cuento de hadas Y soñaba con el amor Música Música Y existen, por eso hay gracias a Dios Pensé que era un cuento de hadas Y soñaba con el amor Música Música Si de repente Si de repente Te da por extrañarme Quiero que sepas que yo No he dejado de amarte Y te confieso que sin ti Mi vida es todo un lío Desde que tú no estás Me siento vacío Vivir sin ti es vivir Al borde del abismo He intentado olvidarte Y no he podido Música Que va a ser de mi vida Ahora que no estás Me mataron las ganas Al despertar y recordar Que un día fuiste tan mía Y lo que fue no volverá Voy a tomar unos traguitos A ver si te puedo olvidar Música Por este sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana Testigo fiel de nuestro amor Junior Graphics Hay un millón de rosas Eres la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí Estás escuchando Escándalos TV Mamacita linda Producciones Ortega Por ese sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana Testigo fiel De nuestro amor En mi jardín Hay un millón de rosas Pero la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí Música Y al llegar la noche Con esa hermosa luna Que brilla a lo lejos Estar junto a ti Contar las estrellas Contemplar tu rostro Y verte tan feliz Y demostrar con hechos Que te quiero tanto Y me quieres a mí Y así te canta El millón de la rosa Ay chichi Amor Música 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 West Car Audio 507 Música Música Ya cuéntale Todas las noches Que has pasado junto a él Tan solo por cumplir Que aquella firma Que estampaste en un papel No me borro de tu alma Y las caricias Aún caminan en tu piel Pésame a quien extraña Ya cuéntale Que los domingo Que los domingos Que los domingos Que los domingos las excusas No te faltan Tan solo para beber Que la reunión Que las amigas Que tu madre Lo que sea que le inventes Para escapar de una aventura Que te lleve A un mundo diferente Con sentimiento Con sentimiento a ese acordeón Música Yo dile que tu vida es una gran mentira Y que has pasado el tiempo Fingiendo que lo amas Pero que soy yo Que entretreme en el cuerpo Que mis caricias Te han hecho sentir Que vives en el universo Y a pesar de los daños Que jamás no has logrado Sentir nunca eso Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuéntale Que el centro de tu mundo He sido yo Que cada mariposa Que vuele en tu vientre Lleva el nombre mío Se te mueve el piso Siempre que mis labios Llenan tu vacío Y que el punto escondido Que no encuentra él Hace tiempo es mío Sentimientos De Roberto Carlos Castillo Charly Arriba moraré Y se nos recicla Música Cuéntale Que tocas las estrellas Haciendo el amor Que conmigo llegas A mojar tu cuerpo En un mar de caricias Que tengo el toque exacto El punto preciso Justo a la medida Para que tus labios Saboren el néctar Cuando me lo pidas Música Junior Graphics Ya dile Que encontraste el amor Conmigo Que ella no lo quiere Y dile Que te llevo A la cima del cielo Cada vez que vienes Y dile Que hay un punto En tu cuerpo Que sé Que no podrá Encontrarnos Mis besos Se sabe en el camino Perfecto Ni como tocarlo Ahora Liliana Mi amorcito Yo te quiero Rompida Ya dile Que encontraste el amor Conmigo Que ella no lo quiere Y dile Que te llevo A la cima del cielo Cada vez que vienes DJ Sergio Junior Y dile Que hay un punto En tu cuerpo Que sé Que no podré Encontrarnos Mis besos Se sabe en el camino Perfecto Ni como tocarlo Instagram Arroba Junior Graphics Música En tu sistema New Generation Soporten Música 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 Gracias.